super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca y estamos con ariel saludo para todos por aquí tenemos a pedrito pedrito un saludito y por allá está cristian él también está aprendiendo en la pesca y bueno lo que estamos haciendo es tratando de coger algunos chips hasta el momento ya tenemos algunos y nada ya lo verán al final del vídeo aquí está qué clase chibre salsu pero chibre salsu jajaja ah mira mira se me matan todos los cangrejos ariel ariel mi clase de chico de pata vamos a medir esto vamos a medir esto 16 casi 17 si ariel con tremendo chico esta varita mire que es este todo grandisimo mire 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 16 y medio 17, no, 16 y medio ¿Cuánto le están poniendo? ¿2? Bueno, estos están chiquititos Uy, siaco, 3 Chiquititos Se metieron Ahí está Ahí está, bueno ¿Bueno, mamá? ¿No? ¿Grande? Sí, está bueno En medida En medida Ahí está Vamos a medir este también, amigos Para ustedes Pues tiene 12 y medio Así va el culer Superbueno Bien, Ariel con otro No, ese está bueno, ese está en medida ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿De acuerdo? Kруд y sufrir bien. Cerca un poco de fresa. Puting por Buflants pero no hay delweitro. firstas verás en Podre de Soto nativo? no no. He尊 fallado aquí en el pasado año. ¿Z offering? ¿ milligrams de caires? yo vi a rif! no es todo bien. es treinta o qué? Draco M Nachisi. ¿Toma 명es? lo abalece. Sí, también sabemos la diferencia entre los moe craps y los moe craps, así que intentamos verlo. Ha? Puede ser difícil tratar de decirlo aparte. Sí, puedo decir por los brazos. Los brazos son fáciles? Sí. Los brazos son fáciles. Los brazos son fáciles. Y también hay mojarras widebait. Ok. Sí. Sí. Sí, la gente ha sido muy lento. Sí, he sido muy lento. No sé qué pasó después de la ropa. Justo snook y chiepsé. Eso es. No hay nada más. Sí, el blanco. El blanco. Sí. Te lo agradezco. Ok, mi amigo. Cuidado, ¿ok? Miren, Ariel con otro grandísimo. Jajaja. Con otro. Miren. Wow. Adrapa, eh? Guau. Ese sí está bueno, mi hermano. Ese sí está bueno. No, no. No empiece ahí. No empiece ahí. No empiece, chico. Allá va a pichar, te coño. No empiece. Pronto, acares el primero. Y le va a pichar también. Cuánto tiene ese? Quince pulgadas. Guau. Bueno. No, no, no. No voten los chiquititos. No, no, no. No voten los chiquititos. Bueno. Miren eso. Bueno, bueno. Miren eso. Miren eso, amigos. Uh. Uh. Vamos a medirlo también. Que ese está súper bueno. 15 pulgadas. Súper bueno. Uh. 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 出 antiguity, uh. 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 entonces si está enganchado, ahí está, Ariel, bueno mira y se desenganchó, se desenganchó buenísimo Pedro el pescado es que no se puede perder 15 pedrito, pedrito subiste de categoría y gordo, enseña es súper bueno así va el coolers amigos tremendo tremendo, tremendo ariel este es el más grande este es el más grande miren que es eso amigos 18 y medio casi 19 18 y medio este es el más grande que he cogido amigos y el más grande que he visto yo también vamos a medirlo a ver vamos a pesarlo yo le tiro unas 4 libras 5 libras 4 libras con 25 ahí está 4 con 22 ahí está 4 libras amigos mirando los dientes que se tienen ve poniendo ve poniendo tranquilo pues ahí tenemos a cristian sacando lo que hemos capturado amigos no, pero están grandes no, pero están grandes hoy se están grandes hoy no hemos tenido que dejo ver ninguno increíble este es más infame ¿cuánto le tiran? unos 12 bueno, ya hay 5 6 7 8 9 te dije gran 12 5 yo 4 tú Pedro ha cogido 2 no, no, no no, no 5 5 5 5 eso es todo eso no para más miren eso amigos super buena la pesca de hoy termina termina ahí me están saliendo las panas y nada amigos si les gustó el video no piden de suscribirse y dame un like los queremos amigos saludito amigos gracias hago aquí hablo así Jet r Gracias por ver el video.